Para el 2012 FireEye saca los manillares Blaze de $733 y de $780. Tenemos los FireEye PJ que están en anodizado, llevan rodamientos sellados. Existe también la versión con el eje de titanio, un poquillo más asequible y especializado sobre todo en dirt, hay los pedales de nylon también con el eje de cromoli, rodamientos sellados. Si queremos exagerar, pues tenemos la versión con el eje de titanio. El tema single speed, tensores de cadena y kits para convertir a una sola marcha, tenemos los tensores para ponerlo en la patilla del cambio y son ajustables para ajustar perfectamente la línea de cadena. Y luego los kits de single speed tenemos también todos estos colores. Luego en lo que se refiere a sillines, también se estamos introduciendo los sillines pivotales. Tenemos este, el Shield. Luego tenemos un pivotal en plástico para aquellos fanáticos del peso y que no se quieren sentar. También tenemos la tija pivotal Kebab para diámetros 27.2 en nylon. En lo que se refiere a protecciones, FireEye este año está introduciendo coderas y rodilleras. Dos gamas, una gama con la típica protección. Luego FireEye ha trabajado con D3O, que es un compuesto blando que en los impactos disipa muy bien el golpe y se pone arriba. Este año lo que estamos haciendo es montaremos ruedas a la carta. Entonces, con el aro del color que quieras y los radios del color que quieras y las cabecillas del color que quieras, combinado con el buje que quieras.